En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 26 de la Regenta. Este es uno de los capítulos en los que la religión alcanza una de las visiones más expresivas y podríamos decir que también más expresionistas y más intensas. Diríamos también más álgidas, si no fuera porque álgido en química significa lo más frío y aquí vamos a referirnos precisamente a lo más caliente, a lo más hirviente, al punto más bullicioso y ebullicioso en el que puede situarse la experiencia religiosa en la Regenta. Pero en esta novela, cuando la religión alcanza su máxima expresión, su mayor expresividad, su mayor expresionismo, podríamos decir, la religión se convierte en un carnaval trágico. En este capítulo vamos a asistir a dos episodios absolutamente fundamentales que, insisto, tienen en la Regenta una cita terrible con la religión. Uno de ellos es la muerte de quien es, quien era, quien fue el ateo oficial de Betusta, don Pompeyo Guimarán, que fue responsable del entierro civil de don Santos Barinaga y que como consecuencia de aquel entierro, pues contrajo una enfermedad, imaginemos una neumonía, un problema de salud que lo lleva a la tumba. Y pese a haber sido quien gestiona la muerte absolutamente civil y la muerte contraria a todo credo religioso por parte de Santos Barinaga, el Pompeyo Guimarán sólo acepta la confesión con el magistral. Es decir, se convierte al catolicismo y exige confesión con el magistral. Esto por una parte. Por otra parte vamos a asistir a la procesión de Semana Santa por las calles de Betusta, protagonizada por la Regenta vestida de nazareno y totalmente descalza, paseando, pues, procesionando, diríamos más bien, por las calles de Betusta sobre los charcos y sobre el agua y protagonizando, insisto, un espectáculo en el que la Semana Santa, la religión, se convierte en un carnaval casi diríamos que trágico por las consecuencias que esto va a tener. Este capítulo 26, en el que vamos a entrar ya inmediatamente, en su cita con la religión, en su cita con el catolicismo concretamente, refleja cómo en líneas generales el cristianismo y en un sentido muy particular el catolicismo es una religión que ha jerarquizado la vida y democratizado la muerte. Y representa también en esta jerarquía de la vida y en esta democracia de la muerte, en esta democratización de la muerte, en el que todos somos iguales en la muerte y todos somos diferentes en la vida. En este contexto, ¿qué papel desempeña la literatura? Pues la literatura desempeña frente a la religión el papel que siempre desempeñó frente a la religión. La literatura se divorcia de la religión nada más nacer y se divorcia de la religión porque entrega la religión al irracionalismo y a lo que hemos denominado nuestra teoría sobre la genealogía, sobre el origen de la literatura, pues la literatura primitiva o dogmática, que es una literatura que crece al calor de la religión, al calor de las sagradas escrituras y una literatura crítica o indicativa que opta indiscutiblemente por el racionalismo literario y que llega pues naturalmente hasta nuestros días y que constituye la médula fundamental de lo que la literatura es. En este sentido, ¿qué es la literatura frente a la religión? Pues la literatura es un campo santo de tumbas de dioses profanadas. ¿Esto qué significa? Pues evidentemente significa no que la literatura esté profanada por nadie, como ha entendido alguna gente, sino que la literatura es en sí misma una profanación de la religión y lo es desde el momento en el que la literatura convierte a los dioses en ficciones. Es decir, en la literatura los dioses no son mentira. En la literatura los dioses son ficciones. Y si hay algo que las religiones no pueden tolerar, si hay algo que la teología no puede tolerar, no es la mentira. Pues al fin y al cabo la mentira siempre resulta desenmascarable. Pero lo que no puede tolerar la teología porque no lo puede desenmascarar es la ficción. Y lo que ocurre en la literatura no es verdad ni es mentira. Es una ficción. Es que no es lo mismo ficcionar con F, no con M, ficcionar, que mentir. Mentir es faltar a la verdad. Ficcionar es construir algo que está exento de veridicción, de falsificación o de verdad. Es decir, la literatura no es verdadera ni falsa. La literatura es ficticia. La literatura es ficción. Y esto es algo que no pueden entender ni los curas ni muchos filósofos. Es decir, es algo que tienen en común los filósofos con los curas, que son incapaces de comprender qué es la ficción. Porque los unos solo entienden de escrituras sagradas y los otros solo entienden de realidades en los que la ficción no desempeña ningún papel. Que es lo que le ocurre en muchos casos a la filosofía. De cualquier manera, tengas en cuenta que la literatura es un campo santo de tumbas de dioses profanadas. Profanadas las tumbas, no los dioses. ¿Por qué? Pues porque, insisto, los dioses en la literatura son ficciones. Y esto es algo que ningún cura, ningún autor de los textos bíblicos, ningún judío autor del Génesis puede aceptar. Es decir, ninguna religión puede aceptar que sus divinidades son ficticias. Antes puede aceptar que son mentiras, para rebatirlo teológicamente. Pero ninguna religión puede aceptar que sus dioses sean ficciones. Y eso es lo que ante todo postula la literatura. La ficcionalidad de toda divinidad. En este capítulo, insisto, tenemos una cita directa con la religión, donde la religión alcanza su mayor expresividad dentro de la novela y la alcanza precisamente para caer en sus puntos más bajos. Es decir, para convertirse en un carnaval que comienza siendo dramático y acabará siendo trágico. Es decir, el origen del esperpento, el origen de la depravación, el origen de la literatura maldita, está en el capítulo 26 de la Refenta, como vamos a ver. Tomamos como punto de partida lo que nos va a conducir a la muerte de Pompeyo Guimarán. Pompeyo Guimarán, insisto, el ateo oficial de Betusta, deja después de la noche de Navidad, en la que los falsos amigos del casino lo han emborrachado y lo han llevado a la catedral a escuchar la misa del gallo y lo difaman, deja de ir al casino de nuevo. Se dice, tomó esta resolución el día de Navidad, cuando supo que por Betusta se corría que él, don Pompeyo Guimarán, el hombre que más respetaba todos los cultos, sin creer en ninguno, había profanado la catedral oyendo borracho la misa del gallo. Es decir, la gente del casino se mofa abiertamente de este personaje como se mofa de muchos otros. Es decir, los miembros del casino lo único que hacen es difamar a los demás, chismorrear de los demás, como cualquier miembro de cualquier sociedad donde unas personas tratan de competir con otras. No volvió al casino. Aquellos infames que le habían embriagado poco menos obligándole después a penetrar en el templo eran muy capaces de haber inventado enseguida la calumnia con que querían perderle. Este hombre incurre a partir de este punto en una misantropía, en una actitud misantrópica completamente, que ya tenía con anterioridad pero que ahora se ve radicalizada. Naturalmente, cuando hablamos de misantropía siempre podemos tener en la cabeza dos modelos. El modelo cómico de misantropía que alcanza en el teatro de Molière, en la obra del misántropo en Alcestes, una de las figuras más sobresalientes. No hay que olvidar todos los antecedentes de la misantropía desde las comedias griegas de Menandro. Y el referente trágico que alcanza en la obra de Timón de Atenas de Shakespeare su referente también más conocido, más célebre en el repudio que Timón de Atenas hace de todos sus compatriotas de la polis ateniense. Aquí Clarín advierte, con tanto que narrador de la novela, que don Pompeyo Guimarán se hizo misántropo. Siempre salía solo al oscurecer y volvía pronto a casa. Pero se hace también misántropo porque comienza a tener importantes problemas de salud y por otro lado confirma que no hay nadie con quien tratar. Todos nosotros tenemos una dosis de misantropía, evidentemente porque hay personas con las que no se puede tratar de nada, hay personas con las que se pueden tratar de unas cosas sí y de otras no, y alguna que otra persona hay con la que prácticamente se puede tratar de todo. Esto es una relación dada en simple qué, en ese sentido. Pero nadie puede sustraerse, evidentemente, a una dosis inevitable de misantropía. El problema incurre cuando la misantropía resulta patológica. Este personaje ya llega a una situación en el que, en efecto, su misantropía resulta patológica porque no tiene nadie con quien tratar. Salvo su mujer y sus hijas, no hay nadie con quien pueda tratar porque su forma de pensar resulta incomunicable. No hay interlocutores posibles. Antes de que fallezca este hombre se produce una visión, una visión, en lontananza podríamos decir, una visión urbana de lo que es la Catedral de Betusta. Diremos la Catedral de Betusta, no la Catedral de Oviedo, aunque todos estemos pensando en lo mismo cuando hablamos de la Catedral de Betusta, que es una concentración de creyentes en las proximidades de lo que va a ser la Semana Santa de 1870 y tantos. La gente se había congregado en la plaza de la Catedral. En la plaza de la Catedral, donde actualmente hay en Oviedo una efigie de la regenta, precisamente, ahí en esa plaza de la Catedral, ya sabía lo que era. Los católicos celebraban un aniversario religioso. Pero ¿cómo? ¡Oh ludibrio! Burla, escarnio. Don Pompeyo se acercó al atrio, observó desde fuera. Lo mejor y lo peor de Betusta estaba allí amontonado. Es decir, nótese cómo los seres humanos son vistos, se ven como una auténtica mercancía, es decir, se contempla como una auténtica mercancía. Lo peor y lo mejor de Betusta estaba allí amontonado. Las chalequeras, los armeros, la florinata del paseo del bulevar, aquel gran mundo del andrajo, con sus sedores de miseria, se codeaba insolente y vocinglero con la Betusta elegante del espolón y de los bailes del casino. Y para colmo del escándalo, según Don Pompeyo, socapa de celebrar una fiesta religiosa, la juventud dorada del clero betustense, todos aquellos licenciados de seminario, como él los llamaba con pésima intención, paseaban también por allí apretados, prensados, con sus manteos y todo, en aquel embutido de carne lasciva, a oscuras, casi sin aire que respirar, sin más recreo que el poco honesto de sentir el roce de la especie, el instinto del rebaño, mejor de la piara. Es decir, no puede haber una mayor degradación de religión, erotismo, lascivia y degeneración humana, físicamente hablando incluso. A esto los contemporáneos de Clarín lo llamaban naturalismo, como si la literatura anterior, el Quijote mismamente, no tuviera descripciones equivalentes de esta naturaleza. Y separando los ojos de aquella podredumbre en fermento, de aquella gusanera inconsciente, volvió los Guimarán a lo alto y miró a la torre, la torre de la catedral de Betusta, con que un punto de luz roja señalaba al cielo. Aquí no hay nada cristiano, pensó, más que ese montón de piedras. Quiere decir que la insensibilidad pétrea de la torre de la catedral es lo único cristiano que hay en esa población, porque el resto, ese mogollón de gente, ese montón de seres humanos, todos ellos mezclados entre sí, sin distinción, ni de estamentos, ni de clases sociales, ni de formación profesional, ni de formación cultural de ningún tipo, desde los seminaristas hasta los señoritos del casino, pasando por las muchachas del servicio y todo tipo de seres humanos, ¿verdad?, que están mezclados unos con otros, con innegable lascivia, por otra parte, pues eso no contiene absolutamente nada de religioso. Y eso es, en definitiva, la religión en el contexto y en el seno de la vida social. Es decir, si más adelante el propio narrador dirá que don Fermín de Paz se sentía la cáscara de un sacerdote, eso es, en realidad, la cáscara de una sociedad religiosamente vacía, que ha hecho de la religión un carnaval, en definitiva, un carnaval trágico. Conste que todas estas observaciones, naturalmente, aún puestas en las bocas de tales o cuales personajes son narraciones, son declaraciones que tienen que ver con el narrador. Y si en alguna ocasión hemos dicho que la inteligencia de un escritor se mide por la inteligencia de los personajes que forman parte de su novela, es innegable que el personaje más inteligente de la regenta es el narrador. El personaje más inteligente de la regenta es el narrador. Y es el narrador quien organiza todos estos materiales y quien pone en boca de cada uno de estos personajes las observaciones que estos personajes protagonizan. En un momento dado, Pompeyo Guimarán, ya casi inmediatamente tras el encuentro con este montón de gente, con este montón de gusanera inconsciente, como los llama, en definitiva, nótese que Nietzsche, en fechas relativamente próximas, calificaría a este tipo de gente como una especie de derroche de la biología, un derroche biológico. Aquí se habla de gusanera inconsciente, pero nótese el desprecio que hay hacia las masas humanas organizadas colectivamente. Nótese el desprecio que hay hacia las masas humanas organizadas colectivamente. El caso es que Pompeyo Guimarán, presente ya la muerte, es consciente de que se va a morir de su enfermedad y para evitar una situación tan desafortunada como la que fue el entierro de don Santos Barinaga, lo que se propone es confesar con el magistral y convertirse al catolicismo, justo en el momento de morir. De tal manera que su familia si se lo pide, para evitar escándalos y situaciones completamente desastrosas y amargas, como la que fue promovida por él mismo respecto a don Santos Barinaga, a quien traiciona ahora mismo, el traiciona la memoria de don Santos Barinaga al convertirse al catolicismo, él pide que sea el magistral quien le confiese, no quiere confesarse con nadie que no sea el magistral. Hace días que esperaba este momento, dice, el señor Somoza es tan angelical que no quería darme un susto, es decir, el médico no quería informarle de su propia muerte, pero yo conocía que esto iba mal. He pensado mucho en vosotras, en las hijas, en la necesidad de complaceros, solo os pido una cosa, que venga el señor magistral. Quiero que me oiga en confesión el señor de paz, necesito que me oiga y que me perdone. Agapita lloró sobre el pecho flaco de su padre. Desde la sala habían oído el diálogo Somoza y la hija menor de Guimarán, Perpetua. Las hijas se llamaban Agapita y Perpetua. Media hora después toda Betusta sabía el milagro. Ya calificaba de milagro el hecho de que fuera el magistral el elegido para confesar al ateo oficial de Betusta en su conversión al catolicismo, momentos antes de su muerte. El ateo llamaba al magistral para que le ayudara a bien morir. Eso es lo que ya replicaban y repetían en las diferentes zonas de Betusta, en todas las calles de Betusta. ¿Qué le ocurre al magistral en esos días, en esos momentos? El magistral en esos momentos se encuentra enfermo. Recordemos que el magistral había discutido con la regenta, había tenido un encontronazo violentísimo con Ana Ozores en casa de doña Petronila, como consecuencia del desmayo que Ana Ozores había protagonizado en los brazos de Álvaro Mesía en el casino y de la rivalidad que toda Betusta alardeaba y galvanizaba y estimulaba entre el magistral por una parte y Álvaro Mesía por la otra. De tal manera que una de las hijas de Pompeyo Guimarán acude a casa del magistral y pide que el magistral vaya a darle la extrema unción a su padre que quiere convertirse al catolicismo y que sólo acepta confesarse con el magistral. Naturalmente, dudan acerca de la autenticidad de este hecho. Incluso doña Paula se pregunta si en realidad podrá ser una trampa para burlarse de su propio hijo. Es decir, quien tiene el rabo de paja siempre tiene miedo de que le arda. En ese sentido, se preguntan... El magistral y doña Paula se consultaron con los ojos. Se entendieron. ¿Te hará daño? No, que voy ahora mismo. Salid, que el señorito está muy enfermo, pero que lo primero es lo primero y que vaya ahora mismo. Quedaron solos hijo y madre. ¿Será una broma de ese tunante? No, señora, es un pobre diablo. Tenía que acabar así, pero yo no sabía que estaba enfermo. De paz hablaba mientras se vestía ayudado por su madre, que buscó en el fondo de un baúl la ropa de más abrigo. El magistral se cogió a la pared y al hombro de su madre para tenerse en pie. Es decir, que don Fermín, con sus 36 años y una salud como un roble, estaba muy aquejado como consecuencia de la discusión que había tenido con... del disgusto de amor, de los disgustos de amores que había tenido con la regenta, porque la regenta no le estaba haciendo caso. El caso es que aquí la gente enferma en el ámbito del realismo con enfermedades muy románticas que nunca tienen en el texto literario un diagnóstico médico preciso. No se da ningún diagnóstico médico preciso de ninguna de las enfermedades de los personajes de la regenta, pero están muy malitos todos. Cuando tienen disgusto se ponen todos muy malitos. El caso es que el magistral estaba enfermo, pero seriamente, o sea, tenía que apoyarse en la pared para poderse tenerse en pie. Estaba mal. Doña Paula cogió una carta que en ese momento entrega a Teresa. Alguien le entrega a Teresa, a Teresina, la asistenta, la criada del magistral y de Doña Paula, le entrega una carta. Entró Teresa. Esta carta para el señorito. Doña Paula la tomó, la carta. No conoció la letra del sobre. Fermín sí, era la de Ana, desfigurada, obra de una mano temblorosa. Ya el narrador nos explica que la escritura de Ana Ozores hacia el magistral es de una mano temblorosa. ¿De quién es? preguntó la madre al ver que Fermín palidecía. Estaba enfermo y pálido y un palideció más. No sé, ya la veré después. Ahora el coche. A ver a Guimarán. Y se puso de pie. Escondió la carta en un bolsillo interior. No dice guardó la carta en un bolsillo interior, ni metió la carta. No, no. Escondió la carta en un bolsillo interior y se dirigió a la puerta con paso firme. La carta, lo sabemos, es de la regenta, porque el narrador así lo acaba de decir, visualizándolo desde el magistral, que reconoció la letra temblorosa de Anita, de Anita Ozores. El caso es que el magistral ahora sale, en un coche de caballos, naturalmente, hacia la casa de don Pompeyo Guimarán, que estaba relativamente cerca de la suya. Hay ahora una digresión de doña Paula. Acerca de ese destino que tiene su hijo ahora mismo, ir a confesar al ateo oficial de Betusta, que se convierta al catolicismo in articulo mortis, y la carta que acaba de llegar. Doña Paula, dice el narrador, notese aquí la relación patológica entre la madre y el hijo. Doña Paula, aunque sospechaba no sabía qué, no se atrevió esta vez a insistir. Le daba lástima de aquel hijo enfermo, triste, tal vez desesperado. Iba por ella a continuar la historia de su grandeza, de sus ganancias. Iba a rescatar el crédito perdido buscando un milagro de los más sonados, de los más eficaces y provechosos, un milagro de conversión. Era un héroe. ¿Cuánto había padecido durante aquella cuaresma? Ella, doña Paula, había acabado por adivinar que su hijo y la regenta no se veían ya. Habían reñido por lo visto. Al principio, el egoísmo de la madre triunfó y se alegró de aquel rompimiento que suponía. Conoció que su hijo no se humillaba jamás a pedir una reconciliación, que no se humillaría jamás a pedir una reconciliación, pero que antes moriría desesperado como un perro allí, en aquel lecho donde había caído al cabo, después de pasear la cólera comprimida por toda Betusta y sus alrededores de día y de noche. Es decir, es como si el texto planteara que la enfermedad del magistral se debe al disgusto del rechazo por parte de Anauzores. Y esto es una enfermedad más romántica que otra cosa. Es decir, es un malestar romántico en la plenitud del realismo. Por lo tanto, nótese que el realismo está jugando con componentes del romanticismo no reconocidos como tales. Pero la desesperación taciturna de su fermo, complicada con una enfermedad misteriosa, hay enfermedades misteriosas de esta naturaleza, de mal aspecto que podía parar en locura, asustó a la madre que adoraba a su hijo a su modo. Y noche hubo en que mientras velaba el dolor de su fermo, pensó en mil absurdos, en milagros de madre, en ir ella misma a buscar a la infame que tenía la culpa de aquello. Y degollarla, o traerla, arrastrando por los malditos cabellos allí, al pie de aquella cama, a velar como ella, a llorar como ella, a salvar a su hijo a toda costa, a costa de la fama, de la salvación, de todo, a salvarle o morir con él. De estas ideas absurdas, que rechazaba después el buen sentido, le quedaba a doña Paula una ira sorda, reconcentrada, y una aspiración vaga a formar un proyecto extraño, una intriga para cazar a la regenta y hacerla servir para lo que fermo quisiera, y después matarla o arrancarle la lengua. Bueno, como vemos, la pasión de madre de esta señora, de esta figura, de este personaje tan sin precedentes en la literatura universal, hasta la regenta, pues es también de una agresividad terrible, ¿no? Es decir, cuando se habla de la mujer en la literatura, yo siempre pienso en las mujeres malvadas en la literatura, cuando el feminismo y toda esta corriente actual que induce a cualquier institución pública a organizar un ciclo de conferencias sobre la mujer en la literatura. Es decir, ¿cuántos miles de conferencias hay en la mujer en la literatura? En todas partes organizan ciclos de conferencias sobre la mujer en la literatura. Pocas veces se acuerdan de las mujeres malvadas en la literatura, y las mujeres malvadas en la literatura constituyen un repertorio infinitamente superior al de los hombres. Es decir, que tanto en obras literarias escritas por hombres como escritas por mujeres. Es decir, la maldad no tiene sexo, realmente, porque la maldad es el resultado de muchas cosas que nada tienen que ver ni con los genitales ni con las hormonas, sino simplemente con el hecho de ser humano, nada más que eso. La cuaresma había pasado así y había comenzado la semana de dolores que estaba concluyendo. Y no había, en principio, según la madre del magistral, relaciones entre su hijo y la refenta. Pero cuando vio el papel que presentó Teresina, sintió ira y placer a un tiempo. Por aquello de que, bueno, la regenta todavía solicitaba a su hijo y su hijo podría incluso desdeñarla. Esa es la forma de pensar que tiene la madre. ¿Qué decía la carta de Ana? Pues la carta de Ana la va a leer Fermín de Paz, la va a leer el magistral, cuando encaminándose a toda velocidad a casa de Pompeyo Guimarán, va a darle la extrema unción y a confesarle. Téngase en cuenta que Pompeyo Guimarán ha dicho que no confesará con nadie que no sea el magistral. Pues, ¿qué dice en este momento, en ese tránsito por la encimada en el cual el magistral Fermín de Paz, dentro de ese coche de caballos, va leyendo la carta de la regenta? Camino de casa de don Pompeyo Guimarán, agonizante y que espera en cuestión de momentos la muerte que sólo puede convertir al cristianismo, al catolicismo, al magistral. Pues, ¿qué dice esa carta? La carta dice lo siguiente y el magistral la lee a escondidas dentro del coche. La carta dice, Fermín, necesito ver a usted. Quiero pedirle perdón y jurarle que soy digna de su cariñoso amparo. Dios ha querido iluminarme otra vez. La virgen quiere que yo le busque a usted, que le llame. Pensé en ir yo misma a su casa, pero temo que sea indiscreción. Sin embargo, iré, a pesar de todo, si es verdad que está usted enfermo y que no puede salir. ¿Dónde le podré hablar? Estoy segura de que por caridad a lo menos no dejará sin respuesta mi carta. Y si la deja, allá voy. Su mejor amiga, su esclava, según ha jurado y sabrá cumplir, Ana. Bueno, es de Ana a Fermín, ¿no? De Fermín a Ana. Ana habla como si fuera Zoraida. Es decir, que Dios ha querido iluminarme otra vez. La virgen, estoy segura de ello. La virgen quiere que yo le busque a usted, que le llame. Bueno, claro, esta es una alucinada, una alucinada. Es decir, la Ana Azores pone por, pone a la virgen por testigo, ¿verdad? De que ella tiene que ver al magistral, como sea, y que queda subyugada. Es decir, es una especie de sadomasoquismo el que tienen aquí entre el magistral y la regenta, entre Fermín y Anita. Es decir, no pueden estar el uno sin la otra, ni la otra sin el uno. Pero, en realidad, cuando están juntos se hacen sufrir mutuamente, porque no se entienden. Y por el medio, siempre la religión confitando el erotismo, o la religión confitada de erotismo. Esto es algo realmente macabro, es algo morboso completamente. El querer y no poder ser, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Fermín de Paz? Pues se dirige al cochero y le dice que ponga camino hacia la plaza nueva, hacia la casa de la regenta. El moribundo, que espere. De Paz dejó de sentir sus dolores. No pensó siquiera en esto. Es decir, curó, de repente. Miró al cielo. Iba a oscurecer. Cogió con mano febril la blusa azul del cochero, que volvió la cabeza. ¿Qué hay, señorito? A la plaza nueva. A la rinconada. Sí, ya sé. Pero ahora sí. Ahora mismo. Y escape. El coche siguió al paso. Si está don Víctor, pensó el magistral, que no lo quiera Dios, basta con que Ana me mire, con que me vea allí. Si no está, mejor. Entonces hablaré. Hablaré. De tal manera que deja al moribundo y se va con Anita, se va con la regenta. Nótese cómo la religión queda completamente en un segundísimo plano. Es decir, nada puede estar, ningún desfraz está por delante de la vida. No hay nada que pueda disfrazar nuestras formas de comportamiento con más fuerza de lo que genuinamente cada una de estas formas de comportamiento tiene en sí misma. Es decir, ningún disfraz está por encima de la vida. Porque, en definitiva, por muy sutilmente, por muy astutamente que disfracemos nuestras formas de comportamiento, siempre nos vamos a delatar. Es decir, los disfraces solo los perciben los miopes. Es decir, las personas inteligentes saben qué es lo que el disfraz oculta, lo que la verdad esconde, en definitiva. De tal manera que, en aquel rincón oscuro del coche, ocultando el rostro en las manos que ardían, lloró como un niño, sin vergüenza, de aquellas lágrimas de que él solo sabría. No estaba don Víctor en casa. Yo creo que el magistral lo celebró. El magistral estuvo en el caserón de los Ozores desde las siete hasta más de las ocho y media. Es decir, estuvo hora y media con la regenta y el otro agonizando, esperando la muerte. Cuando salió, el cochero dormía en el pescante. Había encendido los faroles del coche y esperaba, seguro de cobrar caro aquel sueño. Don Fermín entró en casa de don Pompeyo a las nueve menos cuarto. La sala estaba llena de curas y seglares devotos. Todas las hijas de Guimarán salieron al encuentro del provisor, cuyo rostro relucía con una palidez que parecía sobrenatural. Se hubiera dicho que le rodeaba una aureola. No sabemos si es la aureola de Dios, la aureola de la santidad, la aureola de Ana Ozores, pero es lo que parece. Tres veces se habían mandado aviso a casa del magistral para que viniera enseguida. Don Pompeyo quería confesar, pero con de paz y solo con de paz. Decía que solo al magistral quería decir sus pecados y declarar sus errores. Que una voz interior le pedía con fuerza invencible que llamar al magistral y solo al magistral. Al fin, las hijas de Guimarán, en vista de que el provisor no parecía, llamaron al arcediano, a don Custodio, al cura de la parroquia y a otros clérigos que más o menos trataban al enfermo. Todo inútil, él quería al magistral. La voz interior se lo pedía a gritos. Glosta, el arcediano, al lado de aquel lecho de muerte se moría de envidia y estaba verde de ira, aunque sonreía como siempre. Es decir, el hipócrita y el miserable, el perdedor, pues no le queda otro remedio más que aguantar. Llega el magistral y el narrador nos sitúa ante la escena dramatizada completamente porque desaparecen, podríamos decir, como en un lienzo todos los intermediarios y queda el magistral con el ateo oficial, don Pompeyo Guimarán. Y naturalmente aquí se altera, se alterna y se altera la narración del narrador con segmentos decisivos en estilo indirecto libre, que mediatizan constantemente lo que es la representación dramática de la escena con reflexiones narrativas que están glosando constantemente una situación en la que la religión está absolutamente exenta de una situación cuyo único protagonista es la religión. Esto es de lo más curioso que hay, porque se está procediendo a dar la extrema opción a un moribundo que está convirtiéndose al catolicismo cuando al confesor el moribundo, su vida y su conversión le importan un bledo, porque lo único que está pensando es en recuperar a la regenta. Y en el mérito que tiene desde el punto de vista publicitario y exclusivamente publicitario en Betusta, la facultad, y en este caso ya más que facultad, la potestad para convertir al catolicismo a alguien que hasta ahora ha vivido ajeno completamente a la mano de Dios o incluso en contra del cristianismo y de la teología católica. De Paz parecía un santo bajado del cielo. Una alegría de arcángel satisfecho brillaba en su rostro hermoso, fuerte, en que había reflejos de una juventud de aldeano robusto y fino de facciones. Era la juventud de la pasión, rozagante en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque su juventud estaba totalmente erotizada por la recuperación de la regenta con quien había estado hace un momento hora y media, hablando muy felizmente. Ya sabremos más tarde de qué y cómo. Era la juventud de la pasión, rozagante en aquel momento. Mientras Guimarán estrechaba la mano enguantada del provisor, este confiesa con guantes, este, sin poder traer su pensamiento a la realidad presente, seguía saboreando la escena de dulcísima reconciliación en que acababa de representar papel tan importante. Ana era suya otra vez, su esclava. Ella lo había dicho de rodillas, llorando. Y aquel proyecto, aquel irrevocable propósito de hacer ver a toda Betusta en ocasión solemne que la regenta era sierva de su confesor, que creía en él con fe ciega. Ya veremos ahora mismo, dentro de un momento, cuál es el propósito de la regenta, cuál es esa manifestación de esclavitud pública hacia el magistral. Al recordar esto con todos los pormenores de la gran prueba ofrecida por Ana, don Fermín sintió que le temblaban las piernas. Era el desfallecimiento de aquel deleite que él llamaba moral, pero que le llegaba a los huesos en forma de soplo caliente. Es decir, que no hay medicamento mejor para recuperar las fuerzas que el magistral ha perdido en su enfermedad que el amor de Ana Ozores, o creer que tiene el amor de Ana Ozores, porque en realidad el amor de Ana Ozores es siempre un placebo, es una simulación. Pero note que don Fermín está ahora mismo dando la extrema unción a alguien que se convierta al catolicismo y sin embargo su mente y su cuerpo está en otra parte. Pidió una silla, se sentó al lado del enfermo y por primera vez vio lo que tenía delante. Un rostro pálido, avellanado, todo huesos y pellejo que parecía pergamino claro. Los ojos de Guimarán tenían una humedad reluciente, estaban muy abiertos, miraban a los abismos de ideas en que se perdía aquel cerebro enfermo y parecían dos ventanas a que se asomaba el asombro mudo. A que se asomaba el asombro mudo. Notes esa paronomasia como la de Rosalía, ¿no? La sombra que asombra, etcétera. Quedaron solos el enfermo y el confesor. De Paz se acordó de su madre, de los jesuitas, de Varinaga, de Glosta, de Mesía, de Foja, del obispo y aunque con repugnancia se decidió a sacar todo el partido posible de aquella conversión que se le veía a las manos. Es decir que lo único que le interesa a Fermín de Paz es recobrar crédito perdido y extender al máximo una publicidad relativa a su persona por toda Betusta. Es decir, piensa en sus enemigos y en sus aliados y piensa sobre todo en imponer su fama y su poder a costa de este hombre que prácticamente ya es cadáver. O sea, a esto queda reducida la religión. Es decir, a una ficción. A una auténtica ficción. A un contenido ficticio dentro de la ficción. En un solo día, cuánta felicidad. Ana y la influencia que se habían separado de él volvían a un tiempo. Mientras hablaba con don Pompeyo de la religión, de sus dulzuras, de la necesidad de una iglesia que se funde en revelaciones positivas, el magistral preparaba todo un plan para sacar provecho de su victoria. Ya que aquel tontiloco se le metía entre los dedos no sería invano. Es decir, está jugando con la vida y la muerte de una persona a la que le trata de sacar un partido orientado específicamente y exclusivamente a su propio beneficio, a su propio crédito personal, a su propio egoísmo. Es decir, es una depravación de la religión que sólo se verá superada de alguna manera o casi de la misma manera con lo que Ana Ozores va a hacer, que va a ser procesionar descalza por las calles de Betusta. Y aquel diablo, aquel malhechor, se arrojaba a los pies del señor espiritual de Betusta. ¡Oh, qué gran efecto teatral! Indudablemente, qué gran efecto teatral. Es un descarado porque además él se lo confiesa a sí mismo con tales palabras. ¡Qué gran efecto teatral! No, no sería el bobo. Su madre tenía razón. Había que sacar provecho. Y después, aquello no era más que una preparación para otro triunfo más importante. ¿No se había dicho que hasta la regenta la abandonaba? Pues ya se vería lo que iba a hacer la regenta. El caso es que las palabras que le profesa Pompeyo Guimarán al magistral en su lecho de muerte son palabras completamente infantiles, completamente pueriles. Más incluso que la puerilidad que casi durante toda su vida caracterizó a Pompeyo Guimarán. ¿Puede usted creer, señor magistral, que ha sido un milagro esto? Sí, un milagro. He visto coros de ángeles. He pensado en el niño Dios, metidito en su cuna, en el portal de Belén. Y he sentido una ternura, sí, como paternal, qué sé yo. Esto es sublime, don Fermín, sublime. Dios en una cuna. Y yo ciego, que negaba. Pero usted dice bien. Yo me he pasado la vida pensando en Dios, hablando de él, sólo que al revés. Todo lo entendía al revés. Es decir, es una senilidad característica de alguien que está ya en sus últimos momentos vitales. Y continuaba su discurso incoherente, interrumpido por toses y por sollozos. Después el magistral le hizo callar y escucharle. Habló mucho y bien, don Fermín. Era necesario para obtener el perdón de Dios que don Pompeyo antes de sanar, porque sin duda sanaría, y eso pensaba él también, diese un ejemplo edificante de piedad. Su conversión debía ser solemne para escarmiento de pícaros y enseñanza saludable de los creyentes tibios. El caso es que la mañana siguiente es el domingo de Ramos. Este era un sábado víspera del domingo de Ramos y a la mañana siguiente toda Betusta edificada se preparaba a acompañar el viático que por la tarde debía ser administrado al señor Guimarán. Era domingo de Ramos. No se respiraba por las calles del pueblo más que religión. Sí, no se respiraba más que religión, pero la cáscara de la religión, la ficción de la religión, la religión reducida a mentira, a ficción, a teatro, a exhibición, a vacuidad, a hipocresía y sobre todo a degeneración, a depravación, como vamos a ver inmediatamente y de hecho ya se está viendo. La opinión pública y la opinión publicada, que hoy es prácticamente lo mismo y casi siempre fue lo mismo, que antes había sido absolutamente contraria y enemiga del magistral, ahora se convierte precisamente en su aliado. Es lo mismo que ocurre con el pueblo frente a sus monarcas, frente a sus dirigentes, frente a sus presidentes. Un tiempo exaltan al caudillo jefe del estado, inmediatamente después lo vituperan y prohíben incluso decir cualquier cosa buena de él. Los mismos que exaltan a Napoleón en un momento dado, a su muerte lo condenan estrepitosamente y ocultan su retrato, ¿no? Como se ve obligado a hacer Julien Sogel, que no puede mostrar el retrato de Napoleón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el elogio contiene siempre el germen del vituperio. Es decir, no hay que fiarse en absoluto de quien nos elogia porque el que hoy te elogia mañana te escupe y se queda tan campante. No digo que esto sea sistemáticamente, pero hay muy poco que fiar en la gente que te elogia, sobre todo cuando no te conocen de nada. Porque si te conocieran de más cuidarían mucho los elogios que se hacen en público y sobre todo los que se hacen en privado que son aún mucho más depravados. Así como no se explicaba fácilmente por qué el descrédito había sido tan grande y en tan poco tiempo el descrédito contra el magistral. Tampoco ahora podía nadie darse cuenta de cómo, en pocas horas, el espíritu de la opinión se había vuelto en favor del magistral. Téngase en cuenta que, como sugirió Gustavo Bueno en más de una ocasión, la opinión es una de las formas de la ignorancia. La opinión es una de las formas de la ignorancia. Cuando el crédito de una persona se basa en la opinión, pues ese crédito tiene más que ver con el descrédito que con otra cosa. Lo cierto es que quienes hoy elogian mañana te vituperan. Hasta el punto de que ya nadie se atrevía delante de gente a recordar los vicios y pecados del magistral. Y no se hablaba más que de la conversión milagrosa que había hecho. De tal manera que la actitud cambiante y manipulable de las sociedades humanas es algo que está constantemente censurado, criticado y reprobado en la regenta por parte del narrador. El éxito y el triunfo actual del magistral, que son completamente teatrales, completamente artificiosos, despejan todas las dudas respecto a los vicios y los presuntos delitos que con anterioridad cometía. Nadie hacía caso del murmurador. Milagro. Sí lo había, pero lo había hecho el magistral. Es decir, como en las bodas de Camacho. Milagro, milagro. No, dirá Cervantes a través de sus personajes. Industria, industria. Pues aquí estamos en lo contrario. Industria, no. Milagro, milagro. Es decir, es como la religión queda completamente depravada. Hemos ido a menos, desde el punto de vista de la inteligencia de los personajes literarios. La depravación de los personajes de la regenta es muy superior a la de cualquiera, a la de cualesquiera personajes anteriores a la regenta. Es decir, es que aquí ya nos adentramos en lo que es la literatura maldita. Estamos en la atmósfera de las flores del mal, de Baudelaire. Estamos en el territorio de Nietzscheano, de una literatura esperpéntica, de una depravación en la que lo religioso y el erotismo se confitan casi con el sadomasoquismo. Es decir, estamos adentrándonos en las en los territorios más lúgubres de la religión postmoderna y contemporánea, en definitiva. Nadie hacía caso del murmurador. Milagro. Sí, lo había habido, pero lo había hecho el magistral. Ya nadie dudaba esto. Era un gran hombre. Había que reconocerlo. Doña Paula, por medio del chato y otros ayudantes, doña Petronila, su cónclave Ripamilán y el mismo obispo que habían abrazado al magistral en la catedral poco después de bendecir las palmas, todos estos y otros muchos, eran propagandistas entusiastas de la gloria reciente, fresca de don Fermín, de su triunfo palmario sobre las huestes de Satán. Foja, Mourelo, don custodio por consejo de Mesía que habló con el exalcalde, desistieron de contrarrestar la poderosa corriente de la opinión, favorable hasta no poder más a don Fermín. Es decir, ni Gebel se hubiera conseguido esto. Más valía esperar. Ya pasaría aquella racha y volvería toda Betusta a ver al milagroso don Fermín de paz tal como era, en toda su horrible desnudez. Quiero decirse lo de siempre, que todo va por rachas, todo va por temporadas, es cuestión de esperar. La rueda de la fortuna nunca deja de girar. Los que hoy sacan tantos escaños, mañana sacan muchos más o muchos menos y así sucesivamente. Es cuestión de estar el oportunista en el momento oportuno. Terminada la ceremonia religiosa, hubo junta de médicos. Somoza se había equivocado, como solía. Don Pompeyo estaba enfermo de muerte, pero podía durar muchos días. Era fuerte. No había más que oírle hablar. Lo cierto es que don Pompeyo no se muere todavía y, claro, ya resulta un poco incómodo, porque, claro, todo el guión prevé su muerte y todo está orquestado, todo está organizado, todo está teatralizado para que su muerte tenga lugar. Por lo tanto, sería frustrante que no se muriera. Y así es como se está jugando. Y aparece aquí este personaje siniestrillo, estupidillo, gilipollas, que es el poeta oficial de provincias, Trifón Cármenes, el poetilla, el poetastro de Betusta, que le está componiendo un poema para la muerte de don Pompeyo. Entonces, claro, si don Pompeyo no se muere, el poema no se puede publicar, no se puede exhibir y, claro, pues Trifón Cármenes no tiene el protagonismo que le proporcionaría la muerte de Pompeyo Guimarán. Pero Pompeyo no acaba de morirse. Todos están impacientes por esto. En efecto, don Pompeyo duró hasta el miércoles santo. Trifón Cármenes, desde el día en que supo la conversión de Guimarán, concibió la impecatada idea de consagrar una hoja literaria del lábaro al importantísimo suceso. Pero había que esperar a que el enfermo saliese de peligro o se fuera al otro mundo. Esto último era lo más probable y lo que más convenía a los planes de Cármenes, el cual desde el Domingo de Ramos tenía a punto de terminar una larguísima composición poética en que se cantaba la muerte del ateo felizmente restituido a la fe de Cristo. La oda elegíaca o elegíaca a secas, o elegía a secas, lo que fuera, que Trifón no lo sabía, comenzaba así. Que me enuncie ese fúnebre lamento. Bueno, y seguía como más no saber. El caso es que este individuo, que es un depredador de oportunidades, como todos los de Betusta, espera que se muera Pompeyo Guimarán para publicar un artículo en un periódico. Claro, esto me recuerda a muchas personas que conocemos todos que esperan a que se muera un cervantista famoso para hacerle la necrológica. Digo un cervantista famoso por decir, ¿no? Pero gente que está esperando que se muera un académico, gente que se está esperando que se muera un colega, gente que se está esperando que se muera un escritor famoso para publicar su necrológica en la prensa. Claro, esto es la cosa más ridícula que hay. Y conocemos todos personas que han presentado incluso como méritos de investigación científica artículos necrológicos sobre los colegas. Es decir, la necrofilia académica o el género de la necrológica en el mundo académico es también de mucho éxito. Es decir, la gente cuenta los días que le quedan al prójimo y dice, bueno, pues aprovechando tal circunstancia le dedico un artículo mortuorio y oye, adhiero cierto protagonismo. Y no hay que olvidar lo que ocurrió en la muerte de Larra. Quiero decir que allá cada cual. Pero no hay cadáver que no tenga utilidad para los vivos. Por esa razón no hay que fearse de los vivos. Maldigo desde aquí a cualquiera que tras mi muerte escriba una necrológica. Este fragmento de vídeo, si alguien lo recuerda entonces, el día que yo me muera, pues puede actualizarlo. Pero maldigo desde aquí a cualquiera que tras mi muerte me escriba una necrológica. Porque no hay nada peor que dedicarse a escribir necrológicas acerca de los difuntos. Cuando alguien muere no hay nada que decir. Punto. Cuando la criada de Guimarán le contestaba a Trifón Cármenes que el señor había pasado mejor la noche, Trifón Cármenes, sin darse cuenta de ello, torcía el gesto y sentía una impresión desagradable parecida a la que experimentaba cuando llegaba a convencerse de que un periódico de Madrid no le publicaría los versos que le había remitido. Él no quería mal a nadie, pero lo cierto era que una vez tan adelantada la elegía, don Pompeyo le iba a hacer un flaco servicio si no se moría cuanto antes. Claro, esta es una escena, una más, de las numerosas escenas de Entremés, de las escenas de Entremés propias de la literatura realista y de la literatura costumbrista. Es decir, la nimiedad de los personajes protagonistas de estos episodios de la vida es tan inconmensurable, es tan despreciable, que no da más que para chistes de esta naturaleza. Murió, murió don Pompeyo Guimarán, murió el miércoles santo, el magistral y Trifón respiraron. También respiró Somoza. Los tres hubieran quedado en ridículo si hubiera sucedido otra cosa. En cuanto a Cármenes terminó sus versos de esta suerte. No le lloréis del bronce, los tañidos himnos de gloria son. La iglesia santa le recogió en su seno. Es decir, escribir semejantes gilipolleces es tremendo. Uno se imagina la cantidad de gilipolleces que puede escribir la gente para vituperio, en unos casos, para elogio en otros, que da vergüenza ajena. Yo, que no me fío de los vivos, de los muertos sí, porque no pueden los pobres ya hacer nada, descansen en paz todos ellos. Pero de los vivos que no me fío un pelo, madre mía, como para ponerse en manos de los vivos después de muerto. Como para ponerse en manos de los vivos después de muerto. Es lo más inquietante que puede haber. A veces es lo más triste que puede haber, ver lo que los vivos hacen con un muerto. Es realmente penoso. Esa es una de las razones para que después de muerto a uno lo incinere y no quede de él ni el recuerdo. Porque la mayor parte de los vivos no nos merecen, ni nosotros queremos saber nada con ellos. El entierro del ateo fue una solemnidad como pocas. Acompañaron a la última morada el cadáver del finado. Esto parece el nodo y, de hecho, Clarín está parodiando la crónica de la crónica mecanicista de los relatos. Acompañaron a la última morada el cadáver del finado. Las autoridades civiles y militares. Una comisión del cabildo presidida por el Deán, la audiencia, la universidad, que cómo no va a faltar esa ramera en este tipo de acontecimientos, la universidad, vamos, y porque entonces no había facultad de periodismo, porque no, porque, bueno, porque, entre otras cosas, porque no es necesaria ninguna formación para ejercer el periodismo, indudablemente, y menos universitaria, pero bueno, cómo no iba a faltar la madre de las rameras, presidida por el Deán, la audiencia, la universidad, y además cuánto se apreciaban de buenos o malos católicos. Es decir, todo quisque, es una fiesta. Es decir, un entierro es siempre una fiesta para los vivos, entre otras cosas porque, bueno, han sobrevivido al difunto. Y, por supuesto, porque siempre se habla, siempre se cuchichea, siempre se aprovecha uno para hacer gestiones, etcétera, etcétera, para networking, que llaman los amigos del dinero, ¿no? El networking, en definitiva. El caso es que Guimarán traiciona post-mortem a su amigo, Santos Varinaga, a quien indujo a una muerte totalmente contraria a la religión católica y a la que él, inducido por él, por él ahora fallecido, pues rechazó los sacramentos y, sin embargo, Santos Varinaga murió inconfeso. Y Pompeyo Guimarán muere traicionando a Santos Varinaga y convirtiéndose al catolicismo, traicionando su propia vida anterior, toda su propia vida anterior, y traicionando al que fue su mayor amigo, Santos Varinaga. Por lo tanto, ¿qué dignidad hay en este hombre? Es decir, un converso de última hora, un impostor frente a su mejor amigo y frente a sí mismo. Es decir, es un traidor. No hay nada meritorio en este recién muerto, en este difunto recién muerto, en ese punto. No hay nada admirable en esta persona. En ese sentido, no hay nada admirable en esta persona. El caso es que se produce su fallecimiento en estas condiciones. Y tras el fallecimiento de este personaje en estas condiciones, estalla la gran noticia que tenía reservada el magistral como un as en la manga. Y la gran noticia la suelta, la publica, el jueves santo, en el palacio de los marqueses de Vegayana, nada más y nada menos que el gran Constantino. Es decir, la Petronila Rianzares, la que hace de Celestina entre el magistral y la regenta, dejándolos solitos en su casa, en una de las salitas de su casa con el gato, para que se entiendan. El jueves santo llegó con una noticia que había de hacer época en los anales de Betusta. Anales que, por cierto, escribía con gran cachaza un profesor del instituto, autor también de unos comentarios acerca de la Jota Aragonesa. Nótese cómo la gran historia de la ciudad queda comparada con los estudios culturales. Es decir, en esta época, claro, si Clarín viviera hoy y tuviera que dar clase en una universidad cualquiera, me da igual que fuera la universidad de Betusta, que la universidad de Oviedo, que cualquiera, porque todas las universidades son iguales, pues se encontraría con que los estudios culturales y los estudios literarios son lo mismo. Lo mismo es la Jota Aragonesa que la historia de Oviedo. En casa de Vegayana, la tal noticia estalló como una bomba. Volvía la marquesa, toda de negro, de pedir en la mesa de Santa María con visitación. Volvía también Obdulia Fandiño, que había pedido en San Pedro, a la hora en que visitaban los monumentos los oficiales de la guarnición. Claro, Obdulia siempre con los oficiales de la guarnición, claro. Porque esta que es una ninfómana perdida, pues tiene que estar siempre donde hay machos, si no, no se siente cómoda. Y todas aquellas señoras, en el gabinete de la marquesa reunidas, escuchaban pasmadas lo que solemnemente decía el gran Constantino, doña Petronila Rianzares, que había recaudado 20 duros en la mesa de petitorio de San Isidro. Y decía el obispo madre, dos puntos, sí, señora marquesa, no se haga usted cruces, Anita está resuelta a dar este gran ejemplo a la ciudad y al mundo. Parafraseando aquí la bendición apostólica papal, es decir, urbio torbe. Pero Quintanar no lo consentirá. Ya ha consentido a regrañadientes, por supuesto, Ana le ha hecho comprender que se trataba de un voto sagrado y que impedirle cumplir su promesa sería un acto de despotismo que ella no perdonaría jamás. Y el pobre calzonazos dio su permiso, dijo visita, visitación, la del banco, colorada de indignación. ¿Qué marido de la isla de San Balandrán? Añadió acordándose del suyo. Es decir, que llama calzonazos al marido de las demás cuando ella tiene en su casa la esencia pura de lo que es un calzonazos. Es decir, esta sí que se parece más bien a Madame Bovagui. Es decir, Madame Bovagui no se parece a la regenta. Madame Bovagui se parece a cualquiera de los personajes de la regenta menos a la regenta. Eso es lo que la gente olvida cuando se enfrenta a Madame Bovagui y a la regenta. Madame Bovagui es uno de los personajes de la regenta, pero de ninguna manera puede ser Anauzores de Quintanar. Eso lo explicaremos en un vídeo que dedicaremos específicamente a esa cuestión. Y entonces dicen, pero claro, una cosa es ser devota y ser creyente y otra cosa es vestirse de mamarracho. Pero vestirse de mamarracho y darse en espectáculo, dice la marquesa. Ana iba a darse en espectáculo. Cierto, esa era la frase. Es decir, por si caben dudas, el narrador lo constata. Es decir, para evitar cualquier tipo de identificación con un ideal romántico o religioso. Es decir, la religión en el realismo deja de tener el valor romántico que la religión tenía en el romanticismo. Es decir, que la regenta es una obra que trituraría completamente a todo Chateaubriand. Es decir, el genio del cristianismo, de este autor francés, de este Chateaubriand, quedaría completamente triturado en la regenta. El realismo, una de las cosas que consigue el realismo es triturar los componentes románticos de la religión, disecarlos, distanciarse de ellos, abjurar de ellos. En definitiva, exorcizarlos. El realismo exorciza el romanticismo de la religión, desposea la religión de todo romanticismo. ¿Y qué queda entonces? Queda la depredación. Queda el sadismo. Queda el espectáculo degradante. Porque, ya he dicho muchas veces, que lo único que hace llevadera a la religión es el erotismo. Es decir, la religión sin el erotismo es simplemente un sadomasoquismo insustancial. Es decir, la religión sin erotismo es una experiencia macabra y desagradable. Es una tortura. La religión sin erotismo es una tortura. Y con erotismo no es más que un sadomasoquismo intragable. La envidia les come por dentro al resto de las mujeres de Betusta. Porque, claro... Y la túnica es de vuelo. Un poco. Y la cola no. Ras con ras. Y calzado, sandalias. Calzado. ¿Qué calzado? Piedes nudo. Descalza. Gritaron todas las damas. Las tres damas. Tu le trois. Que dirían los franceses. Pues, claro, hijas. Ahí está la gracia. Ana ha ofrecido ir descalza. Y si llueve. Y las piedras. Pero se va a destrozar la piel. Esa mujer está loca. Pero ¿dónde ha visto ella a nadie hacer esas diabluras? Claro, la obdulia se muere. Porque protagonizar semejante espectáculo erótico y que ella se lo pierda. Vamos. Y aunque no lo hubiera visto, siempre sería meritorio exponerse a los sarcasmos de los impíos. Descalza, repetía asombrada obdulia. La envidia crecía en su pecho. Imaginamos el pecho o los pechos de la obdulia, vamos, creciendo de envidia, que ya no sabemos dónde meternos. Si la tuviéramos delante. Madre mía. Si la envidia cupiera en el pecho de obdulia, tendríamos que abandonar el planeta Tierra. Porque semejante loca como es este personaje de la obdulia, madre mía. Vegayana venía consolando al mísero Quintanar, que no ocultaba su tristeza, su decaimiento de ánimo. Doña Petronila se despidió antes de que la tribulado exregente pudiera echarle el tanto de culpa que la correspondía en aquella aventura que él reputaba una desgracia. Sí, es una desgracia total. Por esta razón, La regenta es una novela en la que de alguna manera deja completamente al descubierto el hecho triste, lamentable, trágico, como vamos a ver, de que cuando la religión se infiltra en una familia, esa familia puede quedar destruida. Cualquier religión, cualquier religión, cuando cualquier religión se infiltra de forma fanática en una familia, esa familia puede quedar destruida. Como de hecho queda destruida la familia de Carraspique, porque meten a su hija en el convento de las Alesas y fallece allí por imperativo del magistral, etcétera, etcétera. Es decir, la religión no es una solución. Este es el mensaje que La regenta, como novela, da en todas y cada una de sus páginas y que en este capítulo 26 alcanza la cima más expresionista y más degradante que en ninguna otra página de la novela podemos encontrar. En ningún otro lugar de la novela podemos encontrar. En cualesquiera otras páginas de la novela podemos ver. Si tal, dijo el marqués, todos los años va en el entierro de Cristo vinagre. Vinagre es el nombre propio o el nombre común que funciona como propio de un personaje que es un maestro de escuela de Betusta que se llama Don Belisario Zumarri, el maestro más sanguinario de Betusta, vestido de nazareno y con una cruz a cuestas. Es decir, que al lado de la regenta irá procesionando también un personaje completamente siniestro y macabro, completamente siniestro y macabro, por nombre vinagre, por apelativo vinagre, que con este apelativo ya está dicho todo, y por nombre real dentro de la ficción, Don Belisario Zumarri. Nótese ese apellido vasco navarro, es decir, como alguien obsesionado por la religión que está aquí también retratado, de la misma manera que la mayor parte de los jesuitas que presenta Pérez de Ayala en su novela AMDG tienen un apellido vasco o navarro, como Ignacio de Loyola. Gran trabajo costó contener la indignación colérica de Don Víctor, el cual más calmado se volvió a casa y entre tener otra explicación con su señora o encerrarse en un significativo silencio, prefirió encerrarse en el silencio y en el despacho. Es decir, no sólo en el silencio, en la incomunicación, sino también en su despacho, en su estudio, como se quiera llamarlo. Llegamos al día de la procesión, llegamos al Viernes Santo. El Viernes Santo amaneció plomizo en Betusta. El magistral muy temprano, en cuanto fue de día, se asomó al balcón a consultar las nubes. ¿Llovería? Hubiera dado años de vida porque el sol barriera todo aquel toldo ceniciento y se asomara a iluminar cara a cara y sin rebozo aquel día de su triunfo. Es decir, el magistral no quiere que llueva, no vaya a ser que se suspenda la procesión. Dos días de triunfo, el miércoles el entierro del ateo convertido, el viernes el entierro de Cristo y en ambos él, Don Fermín, triunfante. Lleno de gloria, Betusta admirada, sometida, los enemigos tragando polvo, dispersos y aniquilados. ¿Y a costa de qué? Pues a costa de hacer de la religión un teatro y de los seres humanos unos títeres, unos fantoches humanos en las manos de Don Fermín. También Ana miró al cielo muy de mañana y sin poder remediarlo pensó, si lloviera, ¡ay, si lloviera! Lo deseaba y le remordía la conciencia de este deseo, porque si llueve se suspende la procesión y no hace el ridículo. ¿Por qué? Pues porque Ana ya había cambiado de opinión. A Ana Ozores el día de autos la pilla con el pie cambiado, con el ánimo cambiado, diríamos. Es decir, tengas en cuenta que Ana Ozores siempre dice una cosa y hace la contraria, siempre piensa una cosa y siente la contraria, sobre todo en el momento de ejecutarla. Es una tonta, es una persona de la que no podemos fiarnos, es una persona en la que nunca podemos confiar. Por eso es un gran error que una persona inteligente se enamore de una persona tonta. Estaba asustada de su propia obra. Yo soy una loca, pensaba. Y tiene razón. Tomo resoluciones extremas en los momentos de la exaltación y después tengo que cumplirlas cuando el ánimo decaído, casi inerte, no tiene fuerza para querer. Recordaba que de rodillas ante el magistral le había ofrecido aquel sacrificio, aquella prueba pública y solemne de su adhesión a él, al perseguido, al calumniado. Se le había ocurrido aquella tremenda traza de mortificación propia en la novena de los dolores, oyendo el stabat mater de Rossini figurándose con calenturienta fantasía la escena del calvario, viendo a María a los pies de su hijo, dum pendevat filius, como decía la letra. Y ahora ya ha cambiado de opinión. Había recordado como por inspiración que ella había visto en Zaragoza a una mujer vestida de nazareno caminar descalza detrás de una urna de cristal, bla, bla, bla. Y entonces se anima a hacer eso. Es decir, es una insensata. Como dijo la propia doña Paula, o es una loca o es una tonta. Y tiene de todo, de tonta y de loca. Pero aún Ana Ozores vivía en una sociedad donde la vergüenza limitaba las formas de comportamiento. Hoy que vivimos en una sociedad donde la vergüenza no limita ninguna forma de comportamiento, pues el sentido del ridículo no existe y la gente cree que tiene muchas libertades cuando en realidad lo que tiene son muchas carencias. Porque el sentido del ridículo no te priva de libertad, sino que simplemente te ayuda a llevar una vida un poco más ordenada y un poco mejor educada. Pero bueno, cada cual que haga lo que le dé la puta gana. Ya vendrá después la vida recortando a cada uno por su sitio. Ana pensaba también en su quintanar. Todo aquello era por él, cierto. Pero preciso era agarrarse a la piedad para conservar el honor. Pero ¿no había otra manera de ser piadosa? ¿No había sido un arrebato de locura aquella promesa? ¿No iba a estar en ridículo aquel marido que tenía que ver a su esposa descalza, vestida de morado, pisando el lodo de todas las calles de la encimada, dándose en espectáculo a la malicia, a la envidia, a todos los pecados capitales, que contemplarían desde aceras y balcones aquel cuadro vivo que ella iba a representar? Buscaba Ana el fuego del entusiasmo, el frenesí de la abnegación que había ocho días en la iglesia, oyendo música, tenido. Le habían surgido aquel proyecto, pero el entusiasmo, el frenesí, no volvían. Ni la fe siquiera la acompañaba. El miedo a los ojos de Betusta, a la malicia boquiabierta, la dominaba por completo. Ya no creía, ni dejaba de creer. No pensaba ni en Dios, ni en Cristo, ni en María, ni siquiera en la eficacia de su sacrificio para restaurar la fama del magistral. No pensaba más que en el escándalo de aquella exhibición. Sí, escándalo era. La mujer de su casa, la esposa honesta, protestaba dentro de Ana contra el espectáculo próximo. No, no estaba segura de que su abnegación fuese buena siquiera. ¿Acaso era una desfachatez? La paz de su casa, el recato del hogar, lo decían con silencio solemne, y Ana sudaba de congoja, lo que había prometido. Claro, ahora se ve en una encerrona. En una encerrona en la que se ha metido ella sola por buscar siempre la liaison dangereuse, la relación peligrosa, la amistad peligrosa con el magistral. No llovió y hubo procesión. Ya llega, ya llega, murmuraban los socios del casino apiñados en los balcones, codeándose, pisándose, estrujándose los músculos del cuello en tensión por el afán de ver mejor el extraño espectáculo, de contemplar a su sabor a la dama hermosa, a la perla de Betusta, rodeada de curas y monagos, y pie, a pie y descalza, vestida de nazareno, ni más ni menos que el señor vinagre, el crudelísimo maestro de escuela. Es decir, que no se puede situar a la regenta en una posición más degradada, en un contexto en el que la religión confitada de degeneración y de erotismo degenerado, la sitúa en el protagonismo del primer plano de la novela. Es decir, que aquí llegamos a una de las situaciones más retrógradas y más bajas de toda la regenta. La regenta venía guapísima, pálida como la virgen a cuyos pies caminaba. Obdulia, la ninfómana de la regenta. Obdulia estaba pálida, pálida de emoción. Se moría de envidia. La envidia, que es la forma más siniestra de admiración. Si la regenta nos enseña algo como nos enseña la vida, es que la envidia es la forma más siniestra de admiración. Se moría de envidia. El pueblo entero pendiente de los pasos, de los movimientos, del traje de Ana, de su color, de sus gestos, y venía descalza. Los pies blanquísimos, desnudos, admirados y compadecidos por multitud inmensa. Esto era, para la de Fandiño, la Obdulia, el bello ideal de la coquetería. Es decir, es la depravación. Es decir, es el sexo depravado, como dado en espectáculo. No hay nada religioso aquí. Todo es un contenido de degeneración humana en todos los sentidos, en formato religioso. Y sintiendo extraños dejos de una especie de lujuria bestial, disparatada, inexplicable por lo absurda, sentía Obdulia en aquel momento así, un deseo vago de ser hombre. Es decir, que casi apunta la novela a un lesbianismo. Nótese que es un atrevimiento muy fuerte en aquella época. Hoy día ya esto no tiene ninguna novedad. Más bien es un depósito de cobardes. Es decir, lo realmente valiente era hablar de lesbianismo en 1884. Sentía Obdulia en aquel momento un deseo inconfesable, diríamos, de ser hombre. De ser hombre, para, digamos, gozar incluso del erotismo que desprende el cuerpo de la regenta. Hombre era y muy hombre, y aquí se produce una despresurización impresionante porque llegamos a una visión expresionista completamente frente a la belleza y al erotismo del cuerpo de la regenta. Tenemos a un monstruo, una especie de cuasimodo de la vergüenza pública que es Vinagre, que es el Belisario Zumarri, que es el maestro depravado de Betusta. Hombre era y muy hombre, el maestro de escuela Vinagre. Es el cuasimodo del capítulo 26 de la regenta. Don Belisario, que se disfrazaba de Nazareno. No se dice procesaba de Nazareno, no se disfrazaba de Nazareno. Nótese que esto es un carnaval pervertido. Es la perversión del carnaval. La religión es un carnaval pervertido. Se disfrazaba de Nazareno en tan solemne día, según costumbre inveterada, y era el más terrible erot desde primeras letras los demás días del año. Todos los chiquillos de su escuela, que le aborrecían de corazón, se agolpaban en calles, plazas y balcones a ver pasar al señor maestro, con su cruz de cartón al hombro y su corona de espinas al natural, que le pinchaban efectivamente, como se conocía por el movimiento de las cejas y la expresión dolorosa de las arrugas de la frente. Es decir, este sí que es un mamarracho de categoría. Esto es una ridiculización de Cristo, en definitiva. Deseaban los muchachos cordialmente, cordialmente es decir, de corazón, vivamente. Deseaban los muchachos de corazón, cordialmente, escribe Clarín, que aquellas espinas le atravesasen el cráneo. Por lo tanto, imaginemos a este personaje haciendo de Jesucristo, bueno, es la cosa más... Este es un barrabás, no es un Jesucristo. O sea, digamos que tenemos a la Virgen María, que es la regenta, vestida de Cristo, y a un barrabás haciendo de bufón, de bufón depravado, a su alrededor. Era gran parte de aquella exhibición anual la pícara vanidad. El saber que una vez al año él, Vinagre, don Belisario, era objeto de la expectación general. Eso le llenaba el alma de gloria. Bueno, es la gloria del rufián, en definitiva. Hoy día no es necesario hacer esto, basta dedicarse a la política. Ana iba como ciega. No oía ni entendía tampoco, pero la presencia grotesca de aquel compañero inesperado la hizo ruborizarse y sintió deseos locos de echar a correr. Evidentemente, esta combinación de Ana Ozores con este rufián que tiene al lado, con este barrabás que tiene al lado, con este vinagre que tiene al lado, esto es el esperpento. Esto es el marqués de Sade. Esto es la literatura maldita, en definitiva. Aquí nace todo esto de una manera absolutamente germinal. La habían engañado. Nadie le había dicho de aquella caricatura que iba a llevar al lado. Oh, si ella tuviese todavía aquel espíritu sinceramente piadoso de otro tiempo, esta nueva mortificación, este escarnio, esta saturación de ridículo, le hubiera agradado, porque así el sacrificio era mayor, la fuerza de su abnegación sublime. En otro tiempo sí, pero hoy no. Es decir, esto es escarnio, esto es sarcasmo. Esta es una de las aglomeraciones más impresionantes de todas las formas más degradadas de la materia cómica. Es decir, un análisis de las formas degradantes de la materia cómica en el capítulo 26 de La Regenta es algo que se puede hacer perfectamente siguiendo los planteamientos que yo mismo he dado en la crítica de la razón literaria cuando hablo de las formas de la materia cómica. Es que aquí están citadas las formas más degradantes de la materia cómica. Es decir, la religión como la perversión de lo carnavalesco. La religión como una perversión del carnaval, como un carnaval completamente perverso. Todas las almas, más o menos ruines, se asomaron a los ojos. Nótese la imagen expresionista. Es decir, toda la sensorialidad del ser humano estaba puesta en los ojos de los bolleristas, es decir, de los mirones de La Regenta. Ni un solo vetustense allí presente pensaba en Dios en tal instante. Bueno, ni en ese ni en ningún otro instante, pero en ese menos que en ninguno. El pobre don Pompeyo, el ateo, ya había muerto. Es decir, así es como en España son los católicos. De ahí que Gustavo Bueno hablara de católicos ateos. Es que hablar de católico ateo en España es una redundancia. Repito, hablar de católico ateo en España no es que sea un oxímono, no es que es una redundancia. Es que los católicos, por el hecho de serlo, son ateos. No pueden dar crédito a nada de eso. Creyentes son los luteranos, cuyo Dios es el dinero, en definitiva. Hombre, eso es la religión. Un teatro. Un teatro. Esos son las procesiones. Un teatro, en definitiva. Visitación, la del banco. En vez de mirar como todos hacia la calle estrecha, observaba el gesto de don Álvaro Mesía. Esa observaba Mesía, que estaba solo, al parecer, en el último balcón de la fachada del casino, en el de la esquina. Ella lo ve solo porque Quintanar está escondido. Quintanar ni siquiera quiere que lo vean. No solo no quiere ver, sino que tampoco quiere que lo vean. Sonreía a veces si se volvía de cuando en cuando a contestar a un interlocutor invisible para visita. Ese interlocutor invisible para visita y para todos los demás era Quintanar. Era don Víctor Quintanar. Los dos amigos se habían encerrado en la secretaría del casino a ruegos del exregente que quería ver, sin ser visto, lo que él llamaba la subida al calvario de su dignidad. Detrás de Mesía quedaba buena sombra, temblando sin saber por qué, impaciente, casi con fiebre, Quintanar se disponía a ver todo lo que pudiera. Calma, don Víctor. Calma. Esto es el principio del fin, dice Mesía. Yo estoy seguro de que Ana está muerta de vergüenza a estas horas. Nos la han fanatizado. ¿Qué le hemos de hacer? Pero ya abrirá los ojos. El exceso del mal traerá el remedio. Estas palabras de Mesía son muy importantes. El exceso del mal traerá el remedio. El exceso del mal siempre trae el remedio, pero a veces es un remedio que es peor que la enfermedad. No ha faltado en la historia gente que para curar el dolor de cabeza a alguien le ha cortado la cabeza a ese alguien. Y a veces el exceso del mal trae como remedio la decapitación. Pero bueno, eso son lecciones de historia que no nos compete aquí invocar. Lo cierto es que ese hombre ha querido estirar demasiado la cuerda, dice Mesía a propósito del magistral. Claro que esto es un gran triunfo para él, pero Ana tendrá que ver al cabo que ha sido instrumento del orgullo de ese hombre. De la misma manera podríamos decir nosotros, lectores de la regenta, que Ana, al final de la novela, será un instrumento del orgullo, frustrado y frustrante y también fracasado, del propio Álvaro Mesía. Lo cierto es que, esto es lo que de verdad piensa Mesía. Don Álvaro no fingía su buen humor. Estaba un poco excitado, pero no se sentía vencido. Él se atenía a sus experiencias. Aquel clérigo no había tocado en la regenta, estaba seguro. Sonreía de todo corazón. Quintanar, desde su escondite, nótese la figura del marido cobarde, del marido que no tiene arrestos, del marido que es precisamente el prototipo de marido que censuraba y criticaba al teatro español del siglo de oro. Aquel que no sabe gestionar la honra de su casa. De hecho, Quintanar es ya un marido vencido antes de que Álvaro Mesía le ponga los cuernos. Está, digamos, humillado antes de estar encuernecido. Quintanar, desde su escondite, vio asomar entre los balaustres negros del balcón una cruz dorada. Notes el contraste del negro con la cruz dorada. Los balaustres negros del balcón entre los cuales asoma una cruz dorada. Remate de un pendón viejo y venerable. Se puso de pies sobre la silla, siempre sin poder ser visto desde la calle. Y reconoció a Celedonio con una cruz de plata entre los brazos. Celedonio, que es el personaje más depravado y más siniestro de toda la novela. Y que culmina este proceso de degradación erótica y religiosa que termina con el morreo, con esa lascivia repugnante en la cual, al final de la novela, Celedonio, este que ahora lleva el estandarte que encabeza la procesión, besa a la regenta que despierta porque sintió en su boca el vientre viscoso y frío de un sapo. Es decir, así besa un acólito. Es decir, con el vientre viscoso y frío de un sapo. Es decir, son los besos que se dan sin amor y con lujuria. Con lujuria insatisfecha de años. Es decir, que el erotismo religioso, cuidado con esto, porque a veces la gente cree que el erotismo religioso es el más bello de los erotismos. El erotismo religioso es la corrupción del erotismo. Es decir, que si hay algo que intoxique, que envenene el erotismo, es la religión, en definitiva. Es decir, es que para Clarín no hay nada peor que la experiencia religiosa. La religión para Clarín es una experiencia que lo emputece todo, que lo degrada todo, que lo envenena todo y, por supuesto, que envenena también el amor. El magistral es un hombre incapaz a la vez de amar y de ser cura. Por eso he dicho muchísimas veces, y lo repito aquí una vez más, que la regenta es un manual perfecto para dejar de ser cura. La regenta es un manual perfecto para dejar de ser cura. Es un manual perfecto para dejar de ser cura, en definitiva. De tal manera que la figura de Celedonio es la culminación de muchas otras figuras que a lo largo de la novela han hecho acto de presencia para encenagar lo que es la relación erótica de los seres humanos entre sí con una implicación religiosa que envilece completamente lo que de sano y lo que de valioso tiene el amor y el placer carnal, en definitiva. El placer de la carne. Que quien no lo tiene ya se ve como vive. Teniendo en la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. Quintanar desde su escondite así vivía. Mesía, dejando detrás de sí a su amigo, ocupó el medio del balcón, arrogante y desafiando las miradas de los clérigos que pasaban debajo de él. Que al fin y al cabo los clérigos pasan debajo de él. No parecían seres vivos aquellos seminaristas cubiertos de blanco y negro. Esta descripción que hace Clarín de los seminaristas, sobre los cuales se proyecta siempre esa imagen de Celedonio, que besa con el vientre viscoso y frío de un sapo en su boca. Encantaría seguramente a Cervantes. Al Cervantes que describe cómo don Quijote apalea a esos seminaristas que llevan el cuerpo muerto y a esos hombres de iglesia que son muy poco inteligentes. No parecían seres vivos aquellos seminaristas cubiertos de blanco y negro. Pálidos unos, con cercos morados en los ojos. Otros morenos, casi negros, de pelo en matorral, casi todos cejijuntos, preocupados con la idea fija del aburrimiento. Máquinas de hacer religión. Máquinas de hacer religión. Reclutas de una leva forzosa del hambre y de la holgazanería. Máquinas de hacer religión. Reclutas de una leva forzosa del hambre y de la holgazanería. Zánganos. Hambrientos. Eso es lo que eran estos tíos y lo que siguen siendo al ingresar en esos conventos. Iban a enterrar a Cristo como a cualquier cristiano sin pensar en él. Es decir, si algún pintor quisiera llevar a lienzo esta imagen, no parecían seres vivos aquellos seminaristas cubiertos de blanco y negro. Tendrá que hacer un cuadro expresionista. Pálidos unos, cercos morados en los ojos otros, morenos, casi negros, de pelo en matorral, casi todos cejijuntos, preocupados con la idea fija del aburrimiento. ¿Qué coño de erotismo hay en esta imagen? Mezclar erotismo con religión es envenenar el erotismo completamente. El erotismo de la religión es un erotismo depravado. El erotismo de la religión es el erotismo del beso que tiene el sabor de un sapo en la boca, en definitiva. El beso que sabe como el vientre viscoso y frío de un sapo. Ese es el erotismo de la religión. Ese es el único erotismo del que pueden gozar quienes creen en esta forma de entender la religión, en definitiva. Reclutas de una leva forzosa de hambre y de holgazanería. Iban a enterrar a Cristo como cualquier cristiano sin pensar en él, a cumplir con el oficio en definitiva. Es decir, y allí subraya el narrador, allí va Zapico, el dueño ostensible de la Cruz Roja, el ostensible, porque el verdadero eran Doña Paula y el magistral. El caso es que la descripción que se hace de la procesión es una descripción completamente degradante y depravada. María llevaba siete espadas clavadas en el pecho, pero no daba señales de sentirlas. No sentía más que la muerte que llevaba delante. Se tambaleaba sobre las andas. También esto era natural. Desde su altura dominaba la muchedumbre, pero no la veía. La madre de Jesús no miraba a los vetustenses. Don Álvaro Mesía, al pasar cerca de sus pies la dolorosa, tuvo miedo. Dio un paso atrás en vez de arrodillarse. El choque de aquella imagen del dolor infinito con los pensamientos de don Álvaro, todos profanación y lujuria, le espantó incluso a él mismo. Estaba pensando que Ana, después de aquella locura que cometía por el confesor, por de paz, haría otras mayores por el amante, por Mesía. Nótese que se está proyectando el grado de degradación, el grado de depravación del protagonismo religioso con el grado de depravación que Ana Ozores, desatada la pasión sexual con el Mesía, también experimentará. Recuérdese que Mesía decía que las mujeres, cuanto más reprimidas llegaban a la relación sexual, más depravadas eran después en el ejercicio de la relación sexual. Eso es lo que pensaba Mesía. Y esto tiene que ver precisamente porque la represión religiosa conduce después también a una exaltación de lujuria, pues muy mal educada, en definitiva, muy mal educada. Allí iba la regenta, a la derecha de vinagre, un paso más adelante, a los pies de la virgen enlutada, detrás de la urna de Jesús, muerto. También Ana parecía de madera pintada, su palidez era como un barniz. Sus ojos no veían, a cada paso creía caer sin sentido. Y ahora el narrador pisa el pedal del estilo indirecto libre y nos adentramos en la conciencia de Ana. ¿Qué es lo que piensa esta procesionaria, por así decirlo? Ella era una loca que había caído en una especie de prostitución singular. Lo dice ella de sí misma. No sabía por qué, pero pensaba que después de aquel paseo a la vergüenza ya no había honor en su casa. Ana iba allí como una tonta. Allí iba la tonta, la literata, la Jorge Sandio, la mística, la fatua, la loca, la loca sin vergüenza. Ni un solo pensamiento de piedad vino en su ayuda en todo el camino. El pensamiento no le daba más que vinagre en aquel calvario de su recato. Y aquí la intertextualidad entre el sustantivo vinagre, el adjetivo avinagrado y el nombre común que funciona como propio insultante y degenerado del belisario Zumarri, vinagre, están manifiestos. Hasta recordaba textos de Fray Luis de León en La perfecta casada que, según ella, condenaban lo que estaba haciendo. Me cegó la vanidad, no la piedad. Pensaba, yo también soy cómica, soy lo que mi marido. Es decir, aquí hay una consciencia de degradación indisimulable. Hay un distanciamiento respecto a la actriz que está protagonizando un papel con el que en absoluto se puede identificar. Nótese, insisto una vez más, cómo el realismo desposee a la religión de todo aparato teatral para vaciarla por completo de contenido. Es decir, lo único que queda de la religión es un trampantojo, totalmente objetivado como trampantojo. Es decir, la religión es un significante carente de significado. Esta procesión para Clarín expresa esto, que la religión es un significante carente de significado. Y hoy día, que volvemos de nuevo a exaltar a las procesiones como un arma arrojadiza frente a otras religiones, un arma ideológica. Es decir, en vez de avanzar en el tiempo, hemos retrocedido enormemente en el tiempo. Y vamos a ver hacia dónde llega esta involución realmente. Pero eso el tiempo lo dirá. Bienaventurados los que hemos nacido hace muchos años, porque no nos citaremos con una guerra que esperará a otras generaciones más jóvenes. Pero que se apañen. Que se apañen. Me cegó la vanidad, dice la regenta cuando se ve aquí. La madre de Jesús no la miraba, no hacía caso de ella. Pensaba en su dolor cierto. Ella, María, iba allí porque delante llevaba a su hijo muerto. Pero Ana, ¿a qué iba? ¿A qué iba Ana? Eso es lo que debería preguntarse mucha gente cuando da la cara por otros. ¿A qué van allí? Según el magistral, iba pregunando su gloria. Don Fermín no presidía este entierro como el del miércoles, pero celebraba con él su nuevo triunfo. Y aquí vamos sucesivamente viendo, en estilo indirecto libre, según el pedal que va pulsando el narrador, lo que cada personaje piensa acerca de lo que está ocurriendo. Es decir, una vez más aquí tenemos la novela perspectivista. Esa que Andrés Amoroso atribuye a Pérez Ayala y que Pérez Ayala se atribuye a sí mismo y que Ortega y Gasset también identifican Pérez de Ayala. Pues esto ya está en Clarín. En el capítulo 26 de La Regenta ya está la novela perspectivista y ya estaba mucho antes en la primera parte del Quijote, la novela perspectivista. Él era el amo de todo aquello, piensa el magistral en estilo indirecto libre. Él, a pesar de las calumnias de sus enemigos, había convertido al gran ateo de Betusta haciéndose morir en el seno de la iglesia. Él llevaba allí, a su lado, prisionera con cadenas invisibles, a la señora más admirada por su hermosura y grandeza de alma en toda Betusta. Él descalzaba los más floridos pies del pueblo y los arrastraba por el lodo. Nótese de nuevo cómo el erotismo sadomasoquista de la religión se impone frente a la imagen de cualquier experiencia amorosa posible. Para esto quiere el magistral a Ana Ozores, dado que no se puede meter con ella en la cama, la quiere exhibir eróticamente por Betusta. Eso es el amor de la religión. Eso es el único amor que puede un eclesiástico, en definitiva. Eso es el erotismo de la religión, la depravación de lo que es el ser humano. ¿Quién podía más? Y después de las sugestiones del orgullo, los temblores cardíacos de la esperanza, del amor, ¿qué serían, cómo serían en adelante sus relaciones con Ana? Don Fermín se estremecía, por de pronto mucha cautela. Tal vez el día en que dejé la puerta abierta a los celos la asusté y por eso tardó en volver a buscarme. Cautela por ahora. Después, ello dirá. De paz sentía que lo poco de clérigo que quedaba en su alma desaparecía. Se comparaba a sí mismo con una concha vacía arrojada a la arena por las olas. Él era la cáscara de un sacerdote. ¿Cabe más expresividad en una novela que es un manual para dejar de ser cura? Porque la regenta, si es algo, es un manual para dejar de ser cura. Yo le regalaría un ejemplar de la regenta a cada seminarista que entra en un seminario. De paz, repito, sentía que lo poco de clérigo que quedaba en su alma desaparecía. Era la cáscara de un sacerdote. ¿Por qué? Porque así es como puede amar un cura. Así es como puede amar un cura. Ahora, ¿cuántas mujeres se casaron con curas desde la segunda mitad del siglo XX? Pues a lo mejor también era conveniente que hubieran leído la regenta antes. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero cuando Clarín califica a los seminaristas de presos del hambre y zánganos y holgazanes, a más de uno debería caer la cara de vergüenza cuando lee la regenta. Al pasar delante del casino, frente al balcón de Mesía, Ana miraba al suelo. No vio a nadie, pero don Fermín levantó los ojos y sintió el topetazo de su mirada con la de don Álvaro, el cual reculó otra vez, como al pasar la virgen, y de pálido pasó a líbido. La mirada del magistral fue altanera, provocativa, sarcástica en su humildad y dulzura aparentes. Quería decir, vae victis. La de Mesía no reconocía la victoria. Reconocía una ventaja pasajera. Fue discreta, suavemente irónica. No quería decir venciste, Galileo, sino hasta el fin nadie es dichoso. De Paz comprendió con ira que el del balcón no se daba por vencido. Es curioso cómo este reto entre los dos personajes, cómo se entienden sin palabras al tratar de dominar a una tonta, porque el uno y el otro están luchando por el cuerpo de una tonta, pero simplemente esgrimen a esa tonta como un as que cada uno se guarda en su manga para ganar la partida final. En realidad, ni el uno ni el otro gana absolutamente nada. Solamente tienen una vida vacía, el uno en la iglesia y el otro en la vida ociosa de Betusta, que llenan disputando por cosas que no tienen ningún valor. La regenta es una mujer que no sirve absolutamente para nada y que no sirve absolutamente para nadie. No sirve ni para su marido. No sirve para nadie absolutamente. Nadie puede hacer nada con la regenta que valga la pena. Con la regenta no se puede construir un proyecto de vida, pero se pueden destruir muchos proyectos vitales. En ese sentido, este capítulo nos sitúa abiertamente en lo que es una poética de la perversión, en una poética de la depravación. Aquí florece, aquí germina, aquí surge, aquí está la génesis de toda una literatura que se estructurará en la perversión literaria. Insisto, en el marqués de Sade, en el autorrecreo, por así decirlo, en la autorrecreación de las perversiones propias de la gente más estéril. Es decir, la perversión de la sensualidad, la perversión de la sexualidad confitada de religión y de erotismo, es lo que aquí encontramos, en definitiva. Todo lo que tenga que ver con la literatura maldita, encuentra aquí su razón de ser fundamental. Esto es la poética de la perversión, en definitiva. Es la poética que ejercen aquella gente, aquella gente que no ha sabido, por decirlo con palabras dianas, mantener relaciones sexuales normales. Mantener relaciones sexuales normalmente. Y que se han protegido en la estética de la perversión, en la poética de la perversión, para poder hacer lo que, en definitiva, es una deficiencia sexual. Porque esto sólo lo practican los impotentes y los deficientes sexuales. Porque los que no lo son, no necesitan el amparo de lo perverso para poder mantener relaciones sexuales. Y esto es un hecho que no hace falta ir a ninguna parte para darse cuenta de ello. Es decir, la estética de la perversión, la poética de la perversión, que tiene sus raíces en episodios de esta naturaleza, donde los protagonistas son indudablemente personas pervertidas sexualmente, como es el caso del magistral, como es el caso de la regenta, son los que incurren en esto. Álvaro Mesía no tiene ninguna perversión sexual absolutamente por nada. Porque él es un individuo que mantiene relaciones sexuales en circunstancias que son las que se tercian y las que provoca el resultado, de alguna manera, de la seducción. Pero la Obdulia Fandiño, el magistral y la regenta, y muchas otras personas que son unos auténticos deficientes sexuales, unos auténticos reprimidos sexuales, pues no dan más que para esto, en definitiva. Es decir, hoy día, en el que el mundo es un auténtico espectáculo pornográfico, pues no necesitamos episodios de esta naturaleza para leer, en términos pornográficos, lo que es el cuerpo humano. Porque, insisto, ya la publicidad y la vida cotidiana nos ofrece un espectáculo pornográfico allí donde vamos. Por lo tanto, no es necesario absolutamente hacer nada extraordinario. Pero en aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos o en aquellas sociedades que viven actualmente como en aquellos tiempos, por así decirlo. Pero, insisto, la poética de la perversión, la literatura maldita de la perversión sexual, es, en definitiva, el refugio de los deficientes sexuales y de los impotentes sexuales. Porque la gente que no tiene problemas en sus relaciones sexuales no encuentra en este tipo de hechos ningún aliciente, ningún episodio. Y los analizamos de manera completamente aséptica, pero poniendo el dedo en esa llaga, que no es la nuestra, desde luego, que quede claro. Pasa la procesión. Se culmina toda esta depredación. Esto es el orgasmo de lo perverso, en definitiva. La religión como el orgasmo de lo perverso. Es lo que representa este capítulo y este episodio. En cuanto a don Víctor, al pasar debajo de su balcón, el magistral Iana preguntó a Mesía, ¿están ya ahí? Sí, ahí van. Y el mismo esposo estiró el cuello y asomó la cabeza, lo vio todo, dio un salto atrás. Infame, es un infame, me la ha fanatizado. Era para decirle, no, no te la ha fanatizado. Tú la has descuidado, tú la has desatendido. Tú, cornudo de facto por un cura, que es el que te ha puesto los cuernos al encenagar a tu mujer por todo el barro de Betusta. Tú has sido el que has abandonado a tu propia mujer. A ti, si te coge Calderón, te hubieras ridiculizado en tus comedias y en sus entremeses por haber sido el marido impotente sexualmente, como te ha cogido Lorca y te ha convertido en una figura decorativa de su teatro modernista y de su teatro surrealista también, y de sus tragedias rurales, precisamente por no cumplir con tus deberes maritales. Es decir, que si no mantienes relaciones sexuales como es debido, pues estás arruinando tu relación completamente, porque esto implica una relación. Una relación implica sexo y implica sexo en condiciones, no de mala manera, en definitiva. Infame, sintió escalofríos. En aquel instante, la charanga del batallón que iba de escolta comenzó a repetir una marcha fúnebre. Al pobre Quintanar se le escaparon dos lágrimas. Se le figuró al oír aquella música, fúnebre, que estaba viudo, que aquello era el entierro de su mujer. Era para decirle, no, ella va a ser la viuda, porque a ti te van a matar como cornudo. Y apaleado. Ánimo, don Víctor, le dijo Mesía volviéndose a él y dejando el balcón. Ya van lejos. No, no quiero verla otra vez. Me hace daño. Ánimo, todo esto pasará. Y apoyó Mesía una mano en el hombro del viejo. El cual, agradecido, enternecido, se puso en pie. Procuró ceñir con los brazos la espalda y el pecho del amigo y exclamó con voz solemne y desollozo. Le juro por mi nombre honrado, antes que esto, prefiero verla en brazos de un amante. Aquí entran en juego la ironía trágica, la ironía más negra de la novela. Es decir, que una depravación conduce siempre a otra depravación aún mayor. El propio Quintanar llega a decir que prefiere verla en brazos de un amante a verla fanatizada en manos de un clérigo. Y no se da cuenta de que su interlocutor es precisamente el que se está preparando para ser amante de su mujer. Y que su interlocutor lo es precisamente porque lo que pretende es poner los cuernos con su mujer y no otra cosa. Sí, mil veces sí, añadió. Búsquenle un amante, sedúzcanmela, todo antes que verla en brazos del fanatismo. Pero este hombre está haciendo una declaración suprema de su impotencia. Es decir, él no es capaz de seducir a su mujer, pero cabe mayor vergüenza. Esto es un cornudo convicto y confeso. Y estrechó con calor la mano que don Álvaro le ofrecía. La marcha fúnebre sonaba a lo lejos. El chin-chin de los platillos, el rum-rum del bombo, servían de marco a las palabras grandilocuentes del Quintanar. Porque este es otro teatrero también. ¿Qué sería del hombre que estas tormentas de la vida, qué sería del hombre en estas tormentas de la vida, si la amistad no ofreciera al pobre náufrago una tabla donde apoyarse? Le dice Quintanar a Mesía. Sí, amigo mío, primero seducida que fanatizada. Puede usted contar con mi firme amistad, don Víctor. Para las ocasiones son los hombres. Ya lo sé, Mesía, ya lo sé. Cierra usted el balcón, porque se me figura que tengo este bombo maldito dentro de la cabeza. Pero Mesía le dijo. Puede usted contar con mi firme amistad, don Víctor. Para las ocasiones son los hombres. Primero seducida que fanatizada. Y Mesía cumplió su promesa y puso los cuernos al marido que le pedía que se le buscara un amante a su mujer. La religión es en este capítulo la orgía de un carnaval trágico. Es la poética de la perversión. La religión exige siempre la exageración de las pasiones más perversas. La religión, en última instancia, es siempre la exageración de las pasiones más perversas. Porque en última instancia, la religión es siempre la perversión de las pasiones. Ni más ni menos. La regenta es un manual para dejar de ser un cura.